Antes de comenzar la sesión del día de hoy me gustaría hacerte una pregunta que quiero que respondas con absoluta sinceridad ¿En qué nivel de trading consideras que estás? ¿Cuál es tu nivel de trading en la actualidad? ¿Estás en un nivel básico? ¿Estás en un nivel intermedio? ¿O estás en un nivel avanzado? Quiero que lo pienses bien y que tomes eso en consideración puesto a partir de ahora Y la pregunta que te tienes que hacer es independientemente del nivel en que estés, ¿Cómo puedes subir al siguiente nivel? Si estás en básico, ¿Cómo puedes llegar a intermedio? Si estás en intermedio, ¿Cómo puedes llegar avanzado? Y si estás en avanzado, ¿Cómo puedes llegar a convertirte efectivamente en un pro del trading? Quizás no necesariamente un pro, pero sí hacer del trading algo rentable dentro de tu vida Si quieres subir al siguiente nivel, entonces solamente necesitas una sola cosa Y eso es una estrategia o un sistema de trading que te permite a ti desarrollar acorde a tu propio estilo de trading Digamos que una especie de rentabilidad con respecto a cómo te afrontas al mercado Puesto cuando estamos dentro de internet y nos ponemos a buscar qué es una estrategia de trading Qué es un sistema de trading o cómo desarrollar un sistema de trading Normalmente nos dicen cosas como, bueno, tienes que tener un plan, tienes que aprender a manejar tus emociones Tienes que aprender de análisis técnico porque eso es lo primordial en un sistema de trading Tienes que inscribirte en mi curso, ¿No? Eso es una de las cosas que te dicen No, mira, mira este libro, compra mi libro, ¿No? Que mi libro te va a enseñar a ti a cómo hacer trading Te dicen cosas como, mira, los sistemas de trading se basan en compra barato y vende caro y eso es todo O algunos simplemente se limitan a decirte, sigue la tendencia Pero lo cierto es que en orden de tú poder desarrollar un sistema de trading rentable Una estrategia de trading rentable Necesitas primero definir una cosa, ¿Qué es lo que quieres hacer del trading? Muchos dicen que, bueno, yo quiero hacer trading porque yo quiero ser rentable ya Bueno, pero la pregunta con respecto a la rentabilidad o el tema con respecto a la rentabilidad Es efectivamente cuánto quieres ganar, ¿No? Porque en orden de saber cuánto quieres ganar vas a poder saber cuál va a ser tu exposición de riesgo hacia el mercado O sea, cuánto quieres ganar anualmente, mensualmente, semanualmente, diariamente, ¿No? Con cuánto capital comienzas, eso es importante tenerlo dentro de tu sistema de trading Tiempo que le vas a dedicar al negocio del trading Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle a esto El 100% de tu día, el 80% de tu día, el 20% de tu día Y cómo vas a administrar ese profit y ese lose, esa pérdida, ¿No? Así que volvemos a la pregunta inicial ¿Cómo desarrollar un sistema de trading que efectivamente se acople a tu estilo de trading? Eso es lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy, muchachos Así que, Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading Para los que no me conocen, me presento Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación Y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable Dejando esta breve introducción de lado Vamos a la tabla de contenido del día de hoy Vamos a ver varios puntos Hay bastante material, bastante contenido que ver el día de hoy Pues este es un video bastante completo En el cual quise como, wow Capitalizar la mayoría de las cosas que he hablado a lo largo de otros videos Concentrarlas acá de forma tal de que ustedes tengan un punto de referencia De dónde empezar Ya que saben, wow Todo lo que he podido intentar enseñarles yo a través de los videos anteriores Ahora quiero efectivamente tener un punto concreto En el que juntos podamos decir Mira, desde aquí yo puedo comenzar Esta es mi base, ¿No? Así que en el video del día de hoy vamos a ver ciertos temas interesantes Uno de esos es lo que no te han dicho en los sistemas de trading La verdadera definición de lo que viene siendo un sistema de trading ¿Cuánto pierdes por no tener un sistema? Muchos no tienen un sistema y efectivamente no saben cuánto están perdiendo, ¿No? ¿Y qué es lo que debería tener tu sistema de trading en orden de, bueno Dejar de perder y empezar a ganar? Vamos a hablar de trading discrecional Y vamos a hablar de los hombros de los gigantes Vamos a hablar efectivamente a qué se refiere el criptopana con los hombros de gigantes No es una frase propia, es de alguien más y ya vamos a estudiar sobre quién es esa frase También vamos a hablar sobre tu rapidez Qué tan rápido eres dentro del trading y en la toma de decisiones Y qué tiene que ver eso con tu sistema de trading Vamos a hablar de riesgo Eso es muy importante y cuando estamos hablando de sistemas y estrategias de trading No se habla en absoluto Toca la puerta antes de entrar, algo muy importante Maneja tu propia nave Como ustedes saben, esta es la nave, esta es la nueva alternativa Ver las estructuras Y es lo que yo le intento enseñar a ustedes Ahora van a aprender a ustedes manejar su propia nave Y por último vamos a tener un pequeño apartado de conclusiones Así que vamos por el principio, ¿Les parece? La pregunta ¿Por qué quieres un sistema de trading? O sea, ¿Cuál es la importancia de tener efectivamente un sistema de trading? Grosso modo, un sistema de trading explica ¿Cuáles son las condiciones que definen qué momento estás especulando Y qué momento no estás especulando? ¿Cuándo entrar al mercado o cuándo no entrar al mercado? Porque la pregunta es ¿Cómo puedes saber si efectivamente la estrategia que tienes ahorita El plan que tienes ahorita El planteamiento que tienes ahorita O tu acercamiento hacia el trading Está funcionando? O sea, primero necesitas tener una serie de reglas, ¿no? O sea, ¿Cómo sabes que efectivamente las cosas están funcionando? No porque tienes más dinero que cuando empezaste No, si efectivamente tú tienes una serie de reglas Y estás viendo que esa serie de reglas Va teniendo una remuneración en el futuro Así que la única forma de saber que las cosas están funcionando Es que efectivamente tengas una serie de reglas Puesto el orden se traduce en profit Y el desorden se traduce en pérdida Digamos que esa es la base Si tú eres un trader desordenado Un trader que no tiene un orden mínimo Un orden mínimo en su apartado de trading En cómo se acerca el negocio Y la especulación bursátil Pero a ver, vas a empezar a perder Porque tienes un desorden No sabes cuándo entrar No sabes cuándo salir No sabes si efectivamente las entradas y las salidas Te están dando un ratio riesgo-beneficio adecuado A lo que tú quieres No sabes cuándo estás arriesgando por operativa Y todo eso termina degenerando en caos, ¿no? Puesto un sistema de trading Te ofrece Ofrece Vamos a colocarlo bien aquí Te ofrece dos cosas Una, riesgos asimétricos ¿A qué me refiero con riesgos asimétricos? El beneficio tiene que ser mucho mayor que la ganada El beneficio tiene que ser mucho mayor que la pérdida El posible beneficio, mejor dicho Tiene que ser mucho mayor que la posible pérdida ¿Cuánto es mucho mayor? Ya vamos a hablar de eso Pero un riesgo asimétrico es cuando el beneficio Es dos veces, tres veces O una punto cinco veces mayor que la pérdida Siempre procura asumir riesgos asimétricos Y eso es lo que te permite a ti Un sistema de trading También te ofrece una ventaja competitiva ¿Sí? ¿Qué es una ventaja competitiva? O sea, no es lo mismo que tú estar compitiendo Dentro de un mercado en el que todos estamos compitiendo Por lo mismo Que eso es adquirir un porcentaje de ganancia Con respecto al movimiento que se está generando en la actualidad Y que tú tengas una ventaja Con respecto a los demás Por un setup que tienes dentro de tu arsenal Dentro de tu acercamiento al trading Ese setup es lo que te ofrece una ventaja competitiva Y más allá de una ventaja competitiva También te ofrece a ti un riesgo asimétrico ¿A qué se refiere el CryptoPana con esto? Mira esta gráfica, ¿no? Esta es una gráfica que pueden encontrar en mi Twitter Arroba el CryptoPana El punto con esta gráfica es bastante interesante ¿No? Fíjate que yo aquí tengo Voy a sacar el pincel un momento Ustedes saben que el mágico pincel del CryptoPana Que no falla Vamos aquí a sacar el pincel Vamos a expandir esto Ok, fíjate que yo acá tengo Resistencia, resistencia, ¿cierto? Tengo un pequeño quiebre de estructura Perdón, el quiebre de estructura no está aquí El quiebre de estructura está acá Luego de que me llevo estos dos highs que están aquí Luego de llevarme estos dos highs Esto es en Dash En su ratio con Bitcoin En velas diarias En el Exchange Binance Fíjate que yo estoy esperando entonces Que un retroceso redondo Más o menos entre las áreas Del 50% al 75% ¿Por qué durante esas áreas? Porque primero eso es lo que dice Mi estrategia de trading ¿Cierto? Eso es lo que me dice mi acercamiento Al trading Una vez que yo tengo esto ¿Cierto? Una vez que yo tengo el setup Una vez que ya yo calculo Mío los riesgos Que efectivamente esto me va a ofrecer a mí Un retorno de beneficio mayor A la posible pérdida Que yo pueda llegar a tener Entonces es que asumo la operativa ¿Hacia dónde estaría apuntando? Más o menos hacia el nivel de los 23.04 ¿No? 23.04 Satoshi ¿Desde dónde estoy partiendo? Más o menos desde Este nivel que está acá Que sería el de los 20.58 Y estoy apuntando a los 23.04 ¿No? Esto es simplemente para que vean Cómo se puede llegar a hacer Un acercamiento O O por qué yo decido tomar Ciertas estrategias sobre otras Porque tengo un acercamiento Y ya yo sé Que es lo que voy a buscar No necesito estar viendo La gráfica durante mucho rato Como para saber Mira aquí si tengo una operativa Aquí no tengo una operativa ¿De dónde estamos partiendo? Desde 20.58 Estamos esperando Estaba esperando Una expansión Hasta los 23.04 Y fíjate lo que terminó sucediendo Aquí tengo 20.58 ¿Dónde entré? Y aquí está 23.04 Hacia el punto En el que está esperando Inclusive cerró por encima ¿No? Yo me salí en este nivel Y el precio siguió Eso también entra Dentro del tema El sistema Y dentro del tema De sistema Toma de riesgo Y manejo de operativa Que es lo que vamos a estar viendo acá Así que ¿Qué es una estrategia De un sistema de trading? Sencillo Es un conjunto de reglas Y principios Que fíjate Gobiernan al analista O sea A ti Y tu acercamiento Al negocio Y la especulación En los mercados Más bursátiles Yo lo que hago acá Es ubicar Si el setup Cumple con las reglas Que yo mismo Me coloco Para mi trading Yo lo que hago Es ubicar Si efectivamente O no Hay una configuración En las velas En la gráfica de precio De forma tal De yo poder Apalancar una operativa Eso quiere decir Que la operativa Se va a dar Como yo digo ¿No? Esta operativa Simplemente pudo haberme Llevado por el medio El stop loss Y pa 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 Se desplomó Y se desplomó Y listo El precio se desplomó Y un 50% Que suba Y un 50% Que baje ¿Qué es lo que queremos Hacer nosotros? Estar en el 50% Que vaya A favor de la tendencia Y en conjunto con Agregado a eso También queremos apuntar Al setup inicial ¿Cierto? Queremos apuntar Al setup inicial Que se estaba formando En ese momento Así que En orden de tu poder Desarrollar un sistema De estrategia de trading Deberías tener ciertos puntos Que los coloco acá Son 7 puntos Y el punto 5 El 6 y el 7 Se dividen En unas subdivisiones Que quiero que las tengas Presente al momento De tu redactar Tu propia estrategia De trading Más adelante Vamos a ver Mi propia estrategia De trading Y como todos estos puntos Están Enumerados Enumerados Y los tengo Todos Bastante definiditos Dentro de mi propia estrategia Punto número 1 Necesitas saber Qué mercados Estás especulando Necesitas saber Dónde estás colocando Tu dinero Y también Hay algo que no coloque acá Pero es importante Que sepas En qué broker Estás colocando tu dinero Y por qué en ese broker No es un broker Que mira El CryptoPanam Me recomendó este broker Entonces yo voy a usar Ese broker Efectivamente Averigua dónde estás Colocando tu dinero Más allá del mercado La entidad financiera Que está Entre comillas Resguardando tu dinero También necesitas Saber qué activos Qué activos estás especulando Dentro de ese mercado Si ya que tú sabes El mercado Ok yo estoy en el mercado Forex Qué activos Puesto el euro dólar No responde igual Que el dólar yen Cierto O en el mercado De equities El Las acciones de Facebook No responden a lo mismo Que las acciones De General Electric Cierto En el mercado De criptoactivos Bitcoin no se mueve Por las mismas razones Que qué sé yo Trump Responden a razonamientos Distintos A pesar de que está Dentro del mismo mercado Y tienden a moverse O tener una direccionalidad Parecida Los movimientos más precisos No vienen resultando Por los mismos detonantes También necesitas definir Cuál es tu setup de entrada Por qué entras Y por qué sales Necesitas también definir Tus puntos de tomas De ganancia Y salidas En caso de emergencia ¿A qué se refiere El cripto? Para con esto ¿Dónde vas a tomar Dónde vas a ubicar El take profit Y dónde te vas a salir? O sea ¿Cuál es el punto En el que tú dices Mira ya hay un no retorno En esta operativa Aquí coloco mi stop loss Y esto me responde O esto corresponde Mejor dicho A mi manejo de riesgo Inicial También el tiempo Cuando estamos hablando De tiempo Me refiero a cuánto Duras en una operativa Qué días vas a especular Sesiones a especular Necesitas saber todo eso No voy a leer Todos los puntos Pero también necesitas Un poquito de manejo De riesgo Y un poquito De manejo operativo El manejo de riesgo Corresponde no solamente A dónde ubicas El stop loss Como dijimos arriba Sino también Cuánto capital tienes Cada cuánto Fondeas la cuenta Cada cuánto Sacas dinero De la cuenta Cómo O mejor dicho Cómo no O cómo sí Cómo te está cobrando El broker Las comisiones Por esas transferencias También tienes que tomarse En cuenta Los swaps Nocturnos Si eres un swing trader Si eres un position trader Cómo tú afrontas Los swaps O las comisiones Por operativo O sea Todo eso tiene que ir Dentro del manejo de riesgo Y también el manejo operativo En qué momento mueves Los stop loss Cuando no lo mueves Cuando sí lo mueves Por qué lo mueves Ya vamos a hablar también de eso Cuando estamos hablando De sistemas de trading O sea Hay demasiados acercamientos A esto Y recuerda que yo les estoy Presentando a ustedes La nueva alternativa De ver las estructuras La nave Que la he venido Desarrollando En el manual audiovisual Que lo pueden encontrar Uy qué pasó Que lo pueden encontrar Aquí en la tarjetita En la pantalla En la parte superior derecha Lo pueden encontrar allí O también lo pueden encontrar En la parte de abajo De los comentarios En la parte de abajo En la descripción Van a encontrar el link Hacia la página web Que es donde está El manual audiovisual En el que yo les presento A ustedes mi sistema de trading Puesto los sistemas de trading Son demasiados O sea Cada trader Tiene su propio sistema Es como Cada cabeza es un mundo Bueno Cada trader Es casi que un sistema Pero los sistemas Se dividen en tres puntos específicos Tienes los sistemas rígidos Tienes los sistemas discrecionales Y tienes los sistemas automáticos Debido a que Mi propia forma O mi propia metodología De hacer trading Se basa En un acercamiento discrecional Un acercamiento Que yo ubico Lo que quiero ver En la gráfica Y decido Acorde a lo que está pasando Dentro y fuera de la gráfica Si asumirlo Operativa o no A través de un análisis FITS Que viene siendo Un análisis de fundamentales Intramercado Un análisis de fundamentales Intramercado Técnico Y de sentimiento A través de ese análisis Más allá De simplemente La gráfica Yo puedo Efectivamente decir Esta operativa la tomo Y esta operativa No la tomo Pues esto es mi forma De acercarme al mercado Y muchos que simplemente Son un poco más rígidos Al momento de acercarse Al mercado Y tienen unas Unas reglas Mucho más cerradas Como Mira Si pasa esto Yo entro Si pasa esto Yo salgo Eso lo apoyo Sobre todo si eres un trader Que está comenzando Si eres un estudiante especulativo Como lo llamo yo Si eres un estudiante especulativo Y estás comenzando En el mundo del trading Te recomiendo tener Un sistema rígido Que seas casi como una máquina ¿No? Y en ese sentido Los sistemas rígidos Y automáticos Se parecen mucho Solamente que los automáticos Son netamente robots Son netamente algoritmos programáticos Bots Programáticos Que tú configuras Para que sigan ciertos Patrones y reglas ¿No? En cambio En los sistemas rígidos Este Es un trader Es una persona Es alguien que está sentado Detrás de la máquina Siguiendo una serie de reglas ¿No? Y el sistema discrecional Que es el que El que yo aplico La pregunta es ¿Qué tan discrecional Es discrecional? ¿No? Puesto cuando estamos hablando De discrecionalidad Hay matices O sea Hay varios que efectivamente Tienen Conozco varios traders Que efectivamente Tienen sistemas discrecionales Que son un poco más rígidos Que el mío Y conozco otros traders Que tienen sistemas discrecionales Que son un poco más discrecionales Que el mío ¿No? Entonces la pregunta es ¿Qué tan discrecional Es discrecional? Bueno ¿Qué es lo que hago yo? Mientras menos pensamiento Tenga que asumir Al momento de tomar una operativa Mucho mejor Es decir Cuando yo estoy viendo una gráfica Más o menos como esto Que estamos viendo acá Yo quiero simplemente Decir O Mejor dicho ¿Qué es lo que digo? Necesito ubicar Soportes y resistencias Ok Soportes y resistencias Ubico 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 Ok Ya tengo mi soporte Ya tengo mi resistencia ¿Hay quiebre de estructura? No hay quiebre de estructura Sí Hay quiebre de estructura Ok Hay quiebre de estructura Una vez que quiebre de estructura Ya hay el retroceso redondo Una especie de retroceso redondo Ese retroceso redondo Coincide con Si hay quiebre de estructura El 75% Si no Coincide con el 50% Si no Si 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 Todas las respuestas han sido Si 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 Hasta ahora Entonces yo asumo la operativa ¿Qué fue lo que hice aquí? Asumí la operativa Y pácata se dispara ¿Cierto? Ok Digo pácata se dispara Pero Este Creo que sufrió unos candelazos antes ¿No? Si Efectivamente sufrió unos candelazos Dos días después Pan pan Candelazos ¿A qué me refiero con candelazos? Este Llego como dos o tres días luego en mi contra Para después poder reaccionar Esa es otra cosa que tienes que tomar en consideración ¿Cuánto tiempo duras dentro de una operativa? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante ¿No? Pero entonces el tema es ¿Por dónde vamos? El tema es bueno ¿Qué tan discrecional es discrecional? ¿No? Mientras En mi caso Mientras Mientras menos pensamiento Tenga que asumir al momento de tomar una operativa Mucho mejor O sea No quiero como dudar No quiero tener dudas en lo que hago Quiero efectivamente Esto es lo que estoy buscando Esto es lo que estoy viendo Y después como un robot Ejecutar 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 Y ejecutar Porque O sea En el caso de hacer trading Al de hacer trading Es mucho mejor cuando No dependemos tanto de la emocionalidad Que nos puede causar ciertas Ciertas operativas ¿No? Luego un tiempo No te dejas llevar tanto por la emocionalidad Pero Verga bro Somos humanos Siempre hay Y estamos hablando de dinero Siempre hay un porcentaje de emocionalidad Que va a haber dentro del mercado Y por eso es que me estoy pasando más hacia los bots ¿No? Me han visto por Twitter incursionar en el mundo de los bots Sobre todo en el mercado de criptoactivos Y eso es algo que hay que tomar en cuenta Y en consideración ¿No? Este Y además de eso Cuando estamos hablando de bots El bot no está pendiente Si Si Hay una cuenta de ondas Elliot No está pendiente de triángulos No está pendiente de rectángulos No está pendiente de modelos asedores de mercado No está pendiente de Fibonacci No está pendiente de Elliot No está pendiente de Wyckoff No, el bot está pendiente ¿Cuáles son las reglas? Ejecutar, 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 ejecutar ¿Cuáles son las reglas? Ejecutar, 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 ejecutar Eso es lo que hace el bot ¿No? Fíjate como Los acercamientos a trading cambian A medida que El sujeto que hace La especulativa cambia ¿No? Pero entonces vamos a los primeros pasos Para Para poder hacer O para poder nosotros Desarrollar nuestro sistema de trading ¿No? Primero Hay algo que quiero dejar en consideración Y es que cuando estamos desarrollando Sistemas de trading O cuando alguien empieza a desarrollar Un sistema Un acercamiento A una estrategia de trading Tiende a castigarse mucho Tiende como a autoflagelarse Y pegarse En la espalda Y coño Todavía no tengo mi sistema Todavía no tengo mi sistema Tengo que desarrollar mi sistema Y sí Si bien cada uno de los traders Desarrolla su propio sistema A medida que va evolucionando Hay algo que me gusta Considerar a mí Y es que Y es como dijo El señor Isaac Newton ¿No? Como dijo Isaac Newton Si he logrado ver más lejos Ha sido porque me he subido A hombros de gigantes El señor Isaac Newton Se apalancó Apalancó su conocimiento En En conocimiento anterior O en personas Estudiosas Sobre los temas Que Isaac Newton estudió No En personas estudiosas Sobre los temas afines A su campo de estudio Para poder él Eregir sus propias teorías Su propio conocimiento Su propio acercamiento O sea Hacia la física La matemática Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué fue lo que dijo él? Si he logrado ver más lejos Ha sido porque me he subido En hombros de gigantes ¿Qué fue lo que hizo el Criptopan En un principio? Me subí en hombros de gigantes Yo simplemente busqué Wow ¿Cuáles son los mejores traders Que hay en el mundo? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Y cómo lo puedo hacer yo A una menor escala? Y listo ¿Sí? Eso fue lo que hice yo En un principio Yo empecé a estudiar A esas personas Que efectivamente Tienen un modelo Tienen un acercamiento Hacia el trading Que ha sido exitoso Que ha sido rentable Que les ha funcionado Y que yo lo puedo aplicar A mi vida Porque hay otra frase Que también me gusta Que los buenos artistas No copian Los buenos artistas Copian Los genios roban Esto lo dijo Pablo Picasso Y es algo que hay que Tomar en consideración O sea No estoy diciendo Que robar descaradamente Y decir que algo es tuyo Que eso no es lo que Se refería a Picasso Sino que efectivamente Apalancarte en el conocimiento De alguien más ¿No? Poder utilizar el conocimiento De alguien más En orden de tú Desarrollar tu propia estrategia En este caso Tu propio acercamiento Hacia el trading Que es lo que tenemos Que hacer nosotros Y por eso es que yo Si bien no me considero Un gigante Tengo ese pequeño Manual audiovisual En la criptopagina.com Para que otros Se puedan apalancar en ellos Para que otros Se puedan apalancar En ese conocimiento Que yo me he apalancado En otros Y que simplemente está ahí Para que todos ustedes Lo puedan usar Así que dejando todo esto de lado Cuando estamos haciendo Un sistema de trading Tienes dos acercamientos Número uno Si ya bien tienes un sistema Pero no está completamente listo O sea, no está como Al 100% No está súper pulido Pulido, pulido Y a partir de ahora Vamos a empezar a Como Sacarle Sacarle brillo A esas costuras ¿No? Vamos a empezar A tapar las costuras Vamos a empezar A atornillar bien Las cosas que hay que atornillar En orden de poder sacar Ese sistema de trading O bueno Simplemente no tienes Un sistema de trading propio Así que Haciendo una recapitulación De lo que tenemos hasta ahora Número uno Un sistema de trading Marca el acercamiento Del especulador Al mercado Número dos Un sistema de trading Es una forma ordenada De acercarnos al trading Y número tres Es mejor comenzar Con algo Que le haya servido A alguien más Que comenzar Desde cero Porque te va a empezar A autoflagelar Tú mismo Te va a empezar A golpear en la espalda Y que esto sí funciona Esto no funciona Cuando te apalancas En lo que le sirvió A alguien más Efectivamente tienes algo Que le funcionó Que sí sirvió En su momento Y que ahora Te puede estar sirviendo A ti Tú puedes comenzar A desarrollar Tu propio estilo Tu propio acercamiento De trading A través de Lo que le funcionó A otra persona Así que vamos a ir Construyendo Un sistema de trading Para tu propio estilo Lo primero que tienes que hacer Es definir Qué tipo de trader eres Tú eres un trader Que quiere hacer Day trading Swing trading Scalping O sea Qué tipo de trader eres Y cuidado con esas categorías Puesto no es necesario Que nos pongamos excluyentes El hecho que tú seas scalper No quiere decir Que no puedas hacer Day trading El hecho que tú digas Que no bueno Yo soy un poco más De position trader No quiere decir Que no puedas hacer Swing trading Tenemos que tomar En consideración De que estas categorías No son como Una especie de cárcel Una caja en la que Yo me metí Y nadie me puede sacar de acá Y somos el club De los scalpers Y como somos el club De los scalpers Entonces yo estoy En contra de los day traders Y en contra de los swing traders Y tal y qué sé yo ¿No? Un ejemplo Voy a ponerme A mí como ejemplo Para que tengan en consideración Cómo pueden ustedes Ponerse en contexto En el caso del CryptoPan El CryptoPan Es un day trader Con unas especies De ínfulas De swing trader Puesto Yo utilizo Velas de una hora Velas de cuatro horas Para saber cuál es La acción de precio Más cercana Pero también utilizo Velas semanales Y diarias Para saber cuál es La tendencia mayor Del mercado Mi análisis de especulación Se va usando soportes Y resistencias Súper sencillo Ergo He de tener paciencia Para mis setups Porque esa es otra O sea Si el precio se mueve Un soporte Una resistencia Estoy viendo Velas diarias Velas de cuatro horas Wow Tengo que tener Un poco de paciencia Cierto Entonces eso me hace a mí Esa es como la categoría En la que digo Que tengo ínfulas De swing trader ¿No? Porque he de tener Voy a desarrollar Esa paciencia Entro en puntos De retroceso Y me muevo Como el precio De un soporte A una resistencia A una resistencia A un soporte Mis setups Me dicen de forma rápida Si estoy del lado Correcto del mercado Es decir De una vez Al momento de yo Colocar una operativa Al ratico Ya yo sé si efectivamente Estoy equivocado O estoy totalmente O estoy totalmente Equivocado Estoy equivocado O estoy totalmente En lo correcto Eso es lo que me Me asegura a mí Los setups que yo utilizo Ya los vamos a ver Y por último No tengo posiciones Por más de tres días Eso es algo claro Que no me gusta tener Posiciones por más de tres días Ya las considero como No, estoy equivocado Así el precio No me haya sacado Por stop loss Asumo simplemente Que estoy equivocado Por un tema De consolidación Sobre un soporte O consolidación Debajo de una resistencia Así ¿Cómo tú puedes Ser tu propio estilo De trading? Punto número uno Tienes que responder De forma muy honesta ¿Cuál es el time frame Que te funciona? O sea ¿Qué temporalidad te funciona? ¿Qué temporalidad No te funciona? Eso es algo Que tienes que responder De forma O sea No es lo que a ti Te gustaría Que te funcionase No, no, no ¿Qué es lo que te está Funcionando? ¿No? Porque en muchos de los casos Nosotros decimos Bueno, no Yo quiero ser scalper O bueno, no Yo quiero ser day trader Pero resulta que Hacer scalping Hacer day trading Es muy rápido para ti Todavía no manejas bien El movimiento bursátil Del mercado La metanarratía bursátil Volatilidad momentum Y resulta que simplemente No te funciona ¿No? Así que Tienes que tener En consideración ¿Qué es lo que te funciona? Y si estás comenzando Te recomiendo utilizar Higher time frames Que son temporalidades mayores Velas semanales Y velas diarias Velas mensuales también Sobre todo si estás en forex ¿No? Este Punto número dos Puedes mantener posiciones Por mucho tiempo O sea Y cuando Cuando me refiero Cuando digo mucho tiempo Es relativo No sé Aquí es lo que consideras Tú mucho tiempo Para mí mucho tiempo Son tres días Para ti mucho tiempo Puede ser una semana ¿No? Así que Mantén eso en consideración Mucho tiempo Pueden ser 15 minutos Tén eso en consideración ¿Por cuánto tiempo Te puedes permitir Estar en números rojos? Es decir ¿Cuál es tu umbral del dolor? ¿Cómo mides ese umbral del dolor? Esa capacidad que tienes Para efectivamente Aguantar el coñazo de riesgo Punto número cuatro ¿Quieres salir y entrar rápidamente? O sea ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Entro, salgo Entro, salgo Entro, salgo O ¿Quieres entrar? Esperar Salir Entrar Esperar Salir ¿Cómo te defines en ese caso? ¿Cuántas operativas aguantas? Sin salirte de control Es decir ¿Cuántas operativas puedes mantener Dentro de los sistemas de trading Sin salirte de control? Dentro de la gráfica de precios Sin salirte de control ¿No? ¿Cuántas operativas aguantas? Allí en ese Digamos que en esos niveles Y por último Y creo que la respuesta Que más importante Y que más honesto debe ser Es Si en efecto Eres disciplinado O no eres disciplinado Eso es algo muy importante Sobre todo cuando estás haciendo Swing trading Y day trading Y scalping también O day trading Cuando estás haciendo cualquier tipo de trading La disciplina es importante Puntos importantes a considerar Es Número uno No sabes en qué eres bueno Hasta que lo pruebas O sea Muchos dicen que bueno No Yo soy bueno en scalping Puestos se han basado simplemente En velas de 15 minutos Velas de 3 minutos Velas de 5 minutos Y nunca han probado velas semanales Y velas mensuales Yo los invito a esas personas A que los prueben Ábranse una cuenta demo En cualquier broker No importa Y prueben Pueden colocar operativas En velas mensuales Velas semanales Y vas a ver como el nivel de estrés Va a bajar un poco De tu cabeza En muchos de los casos Eso es bueno Los puntos anteriores No tienen que ser exclusivos No tienen que ser excluyentes Pero al principio Te ayudaría mucho O sea Te ayudaría mucho Que seas efectivamente Restrictivo Con estos acercamientos No Quiero salir y entrar rápidamente Sí No Y si la respuesta es sí Te quedas con tu decisión Si la respuesta es no Te quedas con tu decisión A medida que vayas desarrollando Más esa sensación O esa seguridad Y confianza De entendimiento Dentro de tu sistema bursátil Dentro del sistema bursátil Que es el trading Vas a poder saber Si te funciona o no Y por último Mucho dinero se pierde Por no saber Que te beneficia Y que no te beneficia Recuerda Tú quieres asumir riesgos asimétricos Quieres tener riesgos Que lo más importante O mejor dicho Que tengas mayor cantidad De beneficio Que riesgo Siempre Eso es lo que quieres hacer Asumir riesgos asimétricos No me cansaré Nunca decir eso Puesto Wow En muchos de los casos Simplemente perdemos dinero En una operativa Y no sabemos Por qué no fue mal O sea En muchos de los casos Se me acerca alguien Y me dice Verga Crito pana No sé qué fue mal En esa operativa Hermano Si tú no sabes Qué fue mal En esa operativa Desde el principio Esa operativa Ya está mal Listo Desde el principio Esa operativa Ya está mal Porque Si algo fue mal En la operativa Ya tú tienes que saber Qué es lo que fue mal Porque si el precio Te sacó por stop loss Es porque tu stop loss Está ubicado en el punto De no retorno Que es el punto de no retorno Aquel punto en el que tú dices Wow Ya desde este punto en adelante Estoy totalmente equivocado Si tú no sabes Qué punto es ese Entonces lo estás haciendo mal No estás ubicando Efectivamente lo que quieres ubicar Estás buscando entradas Cuando lo más sencillo Es ubicar entradas Hay una norma Una norma Que hay que aprenderse O un principio Que hay que aprenderse Mi pana Es que En tanto y en cuanto tú sepas En qué punto Estás totalmente equivocado Es decir Tu stop loss Y en tanto y en cuanto tú sepas En qué punto Estás totalmente en lo correcto Es decir Tu take profit No importa Tu nivel de entrada Mientras tú sepas Cuándo salir No importa Cuándo entres La entrada Es lo más sencillo Que hay La entrada puede ser Por cualquier cosa Y muchos se concentran En cuándo compro Cuándo vendo Cuándo compro Cuándo meto un largo Cuándo meto un corto Cuándo meto un largo Cuándo meto un corto Eso es lo de menos Brother Tú puedes entrar en cualquier momento Del mercado De pana Puedes entrar en cualquier momento Del mercado Pero necesitas saber En qué punto Esa entrada Está equivocada O esa entrada Está en lo correcto Hasta qué punto Tú dices Hasta aquí Tanto para lo positivo Como para lo negativo Y ahí entramos En un tema de riesgo Estamos hablando Ya efectivamente De un tema de riesgo Puesto cuando estamos Hablando de manejo De riesgo La regla número uno De Warren Buffett Es no pierdas dinero La regla número dos De Warren Buffett Es no pierdas dinero Y la regla número tres Del cripto pana Es sigue la regla Uno y dos De Warren Buffett Así que no pierdas dinero Eso es manejo de riesgo Pero cuando estamos Hablando de manejo de riesgo En sistemas de trading Lo que quieres tomar En consideración Es cuánto capital Vas a tener ¿Sí? Recuerda la ley De los bolsillos más grandes ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que tú y yo Entramos a un casino Y tú tienes mil dólares Y yo apenas tengo diez dólares Imagínate que tú Apuestas El dos por ciento De tu capital Imagínate que yo apuesto El dos por ciento De mi capital ¿Cierto? O sea, tú apuestas Doscientos dólares Yo apuesto dos dólares Imagínate que también Ganamos toda la noche Toda la noche ganamos Y nunca perdemos ¿Sí? Ganamos la misma cantidad De veces Ganamos el mismo El mismo porcentaje Solamente que Al final de la noche Cuando salimos del casino ¿Quién va a tener más dinero? Tú vas a tener más dinero Que yo ¿Por qué? Porque tus bolsillos Eran más grandes El tamaño de tus apuestas Eran mayores Así que es cuando Estamos hablando Cuando un trader En inglés El término es Undercapitalize Que entra con falta De capital O sea, cuando un trader Entra con falta De capital Va a perder Sencillamente va a perder Porque primero Pierde de base Porque quiere recibir Mucho de poco O sea, tú no puedes Entrar con cien dólares Al mercado El día de mañana Y pensar que vas a salir Dentro de un mes Con diez mil dólares No lo puedes pensar O sea, sabes la cantidad Y menos si estás en Forex Si estás en Forex Sabes la cantidad de pips Que se tiene que mover el euro Para que tú salgas Con diez dólares Perdón, con mil dólares De apenas cien dólares En Colocando una operativa De dos dólares En el mercado O sea, sabes cuánto Se tiene que mover Verga, yo no tengo ni idea Bueno, es una vaina Que me deja sin palabras Y quiero pensar eso Porque esa es la ley De los bolsillos más grandes Cuánto capital pones En el mercado Y ahora Imagínate tú Que tú dices Ok Yo voy a poner Mil dólares O yo voy a poner Cien dólares Yo voy a poner Ciento cincuenta dólares Al mercado Imagínate que pierdes Ese dinero ¿Cómo te sentirías? ¿No? Puedes soportar Esa pérdida Otra de las reglas Importantes es No apuestes dinero No pongas dinero En el mercado Que estés dispuesto A perder O sea, si tú Te sudaste Esos cien dólares Y esos cien dólares Son como una especie De resguardo De refugio Que tú tienes ahí Ahorraditos No uses ese dinero Mi pana No uses ese dinero O sea, consigue dinero Que tú sepas que vas a perder ¿Cómo comenzó el Criptopana? Reuniendo dinero para esto Número uno Yo trabajaba Como mesonero En Venezuela Yo trabajaba como mesonero En Venezuela Yo trabajaba en una vaina Que se llama La Quinta Cristal En Venezuela Que es de una agencia De una agencia de festejos Que se llama Festejos Mar Y ahí hacían Muchos festejos De No sé cómo llamarlo De gente famosa De alta alcurnia De ahí De Caracas De Venezuela Y tal Había eventos De empresarios Y tal Y cuando trabajamos ahí Ahí nos matábamos Por trabajar los chamos ¿Por qué? O por lo menos Ese combo Que estábamos trabajando allí ¿Por qué? Porque las propinas Eran en dólares ¿Me entiendo? Los tipos nos daban propinas En dólares Yo tenía como 16, 17 años Y yo le echaba bola ahí Y tal Y nos daban propinas en dólares En ese momento Yo Mal No hagan esto Yo fumaba No lo hagan Ya no fumo Pero en aquel momento Fumaba y gastaba también En cigarros Claro No compraba con dólares Los cigarros Pero se meía dinero en cigarros Se meía dinero en salir Los viernes Se meía dinero en tonterías Hasta que empecé a cortar Esas tonterías Esas estupideces de chamo Las empecé a cortar Empecé a reunir Mis billeticos En el trabajo Allí En la Quinta Cristal Allá en Caracas Y mano De repente tenía Un porcentaje de dinero Que efectivamente No estaba utilizando Que entre comillas No necesitaba Y que decidía apostar Cuando empecé Los mercados financieros Más o menos Cuando tenía la edad De 17 años Por ahí 17 años y piquito ¿Y qué piquito? 17, 18 años Más o menos Decía empezar Hasta bueno Hasta ahorita ¿No? Obviamente que tuve Mis pérdidas Obviamente que tuve Mis pérdidas Obviamente que me volví loco Cuando perdí Mis primeros 500 dólares Lo perdí pa'l coño O sea, te estoy hablando De 500 dólares En la Venezuela De hace cuánto? De hace 6, 7 años atrás Más o menos Verga, era un poco real ¿Me entiendes? Que me gané sudándome Trabajando los viernes Sábado y domingo Mientras los panas Selena rumbía Y yo estaba echándole Vuelo en la mierda de esa Pero bueno En fin El punto es que ¿Cuánto capital le pones a esto? E imagínate que pierdes Esa cantidad de dinero Puedes llegar a soportar eso Puedes llegar a soportar eso O sea, no apuestas Ese dinero De pana, bro Te lo digo de pana De pana, de pana Por eso es que yo no vendo Mi información Por eso es que yo no vendo Este tipo de cosas Porque yo sé que Verga, y sobre todo En países como Venezuela Latinoamérica Pues que Que es difícil En varias ciudades Para varias personas Conseguir dólares Y normalmente Por estos cursos Cobran en dólares Cobran en bitcoins Y yo digo Marico O sea Aparte es información Que dan a medias y tal Y es mi crítica Contra ese Contra ese mundillo De ven Yo te enseño a hacer trading En fin Se acabó mi crítica Hacia ello Punto número dos Riesgo por operativa ¿Cuánto vas a arriesgar Por operativa? Número tres ¿Qué factores harían Que ese riesgo cambiase? ¿No? La calidad del setu El ratio de ganancias El ratio de pérdidas O sea ¿Por qué cambias el riesgo? Imagínate tú Que tú pierdes Hoy Pierdes mañana Pierdes pasado mañana Y pierdes el día siguiente ¿Cierto? Y sigues arriesgando 2% por operativa 2% por operativa 2% por operativa Imagínate tú Te voy a poner Este escenario Que pasa bastante A mí me pasaba mucho ¿No? No, me pasaba no Me pasa Me pasa No tan a menudo Como antes Pero me pasa Imagínate tú Que tienes Un 2% por operativa ¿Cierto? Y luego Ese 2% por operativa Tú pierdes Las siguientes 5 operativas ¿Sí? Pierdes las siguientes 5 operativas Es decir Que en cada operativa Perdiste un 10% De tu capital ¿Cierto? Perdón En el total de operativas En el total de las 5 operativas Perdiste un 10% De tu capital ¿Cierto? Porque estás apostando 2% por cada uno Son 5 operativas 5 por 2 10 En 5 operativas Tú ya perdiste El 10% De todo tu dinero El 10% De todo tu dinero Y eso es Qué jode Brover Eso es demasiado dinero ¿Sí? El 10% De tu dinero Es mucho dinero Independientemente De la cantidad De dinero Que sea El 10% De algo Siempre va a ser mucho Ahora Disculpe Es que tengo Una tos terrible Ahora La pregunta Mi pregunta es esta Imagínate tú Que estás haciendo Scalping ¿Cierto? Y las primeras 10 operativas Que colocas Son estas Las primeras 5 operativas Que colocas Son estas 5 operativas Que son 5 operativas Perdedoras Que puede llegar A pasar O sea Puedes tener Hasta 20 operativas Seguidas en pérdida ¿Sí? Imagínate que tienes Estas 5 operativas Y estás En gráficas De 1 minuto En gráficas De 5 minutos En menos de 1 hora Muy probablemente Puedes llegar a perder El 10% De tu capital Si estás haciendo Scalping No sabes lo que haces En menos de 1 hora Y esto no es para Meterles miedo Y decirles Mira no hagan trading Esto es para ponerle Los pies en la tierra Mi pana Pongan los pies en la tierra Y vamos a demitificar El trading Esa es mi idea Ahora O sea Enseñarle a la gente Que esto no es juego Que esto no es Mira ven Yo te enseño Ese trading Y tal Yo soy mariquito Y vaina No yo te enseño Ese trading No vale Eso no es eso Chamo Quédate la boca Vale Procándole una cachetada Porque es que Es que muchos de los casos Nos enseñan que es algo Pero resulta que es otra cosa No De este tipo de cosas No se hablan Ni siquiera en los mejores libros Que he leído Muy pocos Hablan de este tipo de cosas Puesto Cuando se habla de manejo de riesgo Se habla de la realidad Se habla de la pérdida Y aquí se pierde real Mi pana Aquí se pierde real Y eso es algo Que hay que entender Cómo respondes A esas pérdidas No Ajustas el riesgo Por operativa El tipo de operativas No haces nada Simplemente sigues apostando El 2% Hasta que se acaben los reales O sea Qué es lo que haces Y esto no es algo Que yo te puedo responder Estas preguntas No son algo Que tú te puedes copiar De mí No es algo Que te puedes parar En el hombro De algún gigante Para poder copiarte Pues esto es tu dinero Aquí estamos hablando De riesgo Y cuando es tu dinero Brober Cuando se trata de tu dinero Tus manos metidas En la candela Es que te vas a dar cuenta Que efectivamente Somos irracionales Y respondemos De formas muy distintas Si estuviéramos En situaciones distintas Sobre todo Cuando estamos hablando De dinero Porque estamos hablando De perder billete Brober ¿Me entiendes? Y si a ti no te duele Perder billete Bueno échale bola Pero yo te voy a decir algo A mí me duele Perder billete A mí me duele Perder billete Sobre todo Porque yo sé Que lo estoy apostando Esto es un sistema de apuestas Como ya he hablado En el manual audiovisual Así que ¿Cómo defines Tu toma de riesgo? Menor porcentaje de aciertos Mayor remuneración O mayor porcentaje de aciertos Menor remuneración ¿Cuál es tu umbral del dolor En diferentes lapsos? Imagínate tú Que estás especulando Por un mes ¿Cierto? ¿Cuánto es el máximo De pérdida por...? Imagínate tú Que el primer día Tú pierdes este 10% Que hablamos ¿Cierto? Y el segundo día También pierdes otro 10% Otras 5 operativas negativas Y el tercer día también Y así pasas por 5 días ¿Cierto? 5 días Todos los días Pierdes el 10% En 5 días Ya perdiste el 50% De tu capital ¿Te puedes permitir Perder el 50% De tu capital En una semana? Eso lo tiene que especificar Tu plan de trading Eso lo tiene que especificar Tu sistema de trading Si eso no lo especifica Tu plan de trading O tu sistema de trading Lo estás haciendo mal De base No importa si sabes Ay mira Ahora yo me sé El modelo de compra Seguro de mercado El criptopana No, no importa No importa Eso es lo de menos Brother El modelo de compra El modelo de venta El soporte La resistencia El Fibonacci El 75% El 50% El swing high El swing low Eso es lo de menos Brother Eso es lo de menos Real Dinero Billete ¿Cómo manejas el billete? Eso es lo importante Estamos hablando de dinero Estamos hablando de O sea No importa No importa que tan bueno Seas tú Identificando El modelo de compra De venta De asedores de mercado Que te presenta el criptopana Si tú no haces esto bien De pana Y sé que estoy Recalcando mucho aquí Sé que estoy insistiendo Mucho en este tema Pero es que esto es Lo más importante Mi pana Esto es lo más importante El manejo de riesgo Brother No tiene ni idea De la importancia O sea Es que hasta que no has visto Hasta que no has visto La candela Y tienes las manos Metidas en la candela No tienes ni idea De lo fácil Que es llegar a perder dinero Es fácil hacer dinero también Fácil Fácil con bolas Llegar a hacer dinero también Pero Es algo que hay que tomar En consideración La pérdida La pérdida Así que ¿Cuál es tu umbral Del dolor En diferentes lapsos? ¿Cómo controlas tu pérdida Mensualmente? ¿Cómo controlas tu pérdida Anualmente? O sea Imagínate tú Que tú tienes Tus 100 dólares Tus 1000 dólares ¿Cierto? En 5 días Pierdes el 10% De tu capital En 5 días Pierdes 500 dólares Y apenas estamos Comenzando abril Imagínate Todavía te quedan 8 meses ¿Cuántos? 8, 7 meses Más de año Y en los primeros 5 días del mes de abril Ya perdiste el 50% De tu capital ¿Cómo vas a asumir El resto del año? ¿Cuánto te permites Perder diariamente? ¿Cuánto te permites Perder semanalmente? ¿Cuánto te permites Perder anual? Bianual? Eso es un plan Que yo tengo Y no me salgo de allí Si yo a la semana Pierdo el 10% Si yo a la semana Pierdo el 7% De mi capital Ya yo no especulo Más por esa semana Si en un mes Yo pierdo Más del 20% Del 20 al 25% De mi capital Dependiendo del mercado Ya yo no especulo Más en ese mes Esas son mis normas Esas son mis reglas Porque yo tengo Porque yo tengo Un capital Porcentualmente Mayor o menor Al que tú Puedes manejar ¿Cierto? Yo tendré Poco más dinero Que tú Yo tendré Poco menos Dinero que tú Y nuestro manejo O nuestra comprensión Del umbral del dolor Es distinta Puesto ya yo he perdido Que jode Y he ganado Que jode También Ya yo entiendo Cómo se bate el chocolate Pero hay gente Que sencillamente Se mueve En estos medios Y como nunca Tiene la mano En la candela Entonces no sabe Qué tan duro Puede llegar A ser la quemada Así que eso es algo Que hay que estar pendiente Para empezar Por operativa Está bien Un 0.5% Un por ciento De riesgo Por operativa Eso está muy bien Inclusive me atrevo A bajar eso A 0.2% A 0.5 De 0.2% A 0.5% Por riesgo En operativa Me atrevo a bajarlo A ese nivel Para resguardar Bien ese capital Recuerda que estamos En el negocio Del dinero Para hacer dinero Necesitas más dinero ¿Me entiendes? La materia prima La materia prima De tu La materia prima Dentro de este negocio Dentro del negocio Del trading De la especulación Es el dinero Sin dinero Tú no haces nada O sea Tú puedes tener Todo el conocimiento Del mundo Pero si pierdes los reales Los primeros 5 días Que estás apostando Mano No vas a hacer nada ¿Me entiendes? Entonces procura Tener un impoluto Manejo de riesgo Bro Impoluto manejo de riesgo Yo creo que no he insistido Lo suficiente A pesar de todo Lo que acabo de hablar Vamos de una vez Desde el manejo de riesgo A los puntos de entrada Puesto cuando estamos hablando De puntos de entrada y salida No hay una respuesta correcta No hay como Mira Esta si es una buena forma Para entrar Esta si es una mala forma Para entrar Pero si hay puntos importantes O puntos a consideración Que debemos mantener en cuenta Punto número 1 ¿Qué necesitas ver en la gráfica? O sea Por lo menos esta gráfica Que tengo aquí Vamos a buscarla otra vez Esta gráfica Que yo tengo aquí De Dash ¿Qué necesito ver en la gráfica? Soportes Resistencias Quiebre de soportes Quiebre de estructuras Retroceso del 50% Retroceso del 75% Aquí no estoy hablando De puntos a considerar Sobre entradas y salidas Puesto ya yo he hablado Eso en otros videos Aquí estoy hablando De los pasos a seguir Para que ustedes Construyan su propio sistema De trading ¿No? Ahí estamos nosotros Ya habíamos pasado A Tom Cruise Manejo de riesgo Puntos de entrada Estamos por aquí cerquita Ok Este ¿Qué necesitas ver en la gráfica? Hacé lo más específico Que puedas con eso Por favor Hacé lo más específico Que puedas en ese sentido O sea A mí me gustaría ver Esto, esto y esto ¿Sabes qué vale la pena Y que me ayudó muchísimo a mí? Cuando tienes una especie De diagrama Cuando tienes una especie De bosquejo ¿Cierto? Vamos a hacer como una especie De bosquejo acá A ver Ajá Fíjate ¿No? Cuando tienes como Ok Este es el soporte Soporte una vez Soporte dos veces Soporte tres veces Quiebre Retroceso redondo Entrada en corto Eso es lo que me gustaría ver a mí O viceversa ¿No? Resistencia 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 Quiebre Retroceso redondo Entrada larga Aquí ¿Cierto? Eso es algo que también me gustaría ver a mí Yo tengo dibujitos de eso aquí Les hubiese tomado fotos Pero se me olvidó ¿No? Pero tengo dibujitos de eso aquí En mis anotaciones Lo que me gustaría ver También es bueno que tengan unas gráficas impresas Sobre modelos Que efectivamente Por lo menos Esto ¿No? Esta gráfica Claro Lo que pasa Yo tengo varias No necesito imprimir más Pero por lo menos esta gráfica sería algo que yo Si estuviesen en un nivel intermedio básico Imprimir No para Ok Yo quiero ver esto Esto es lo que quiero ver Bello Hermoso Perfecto Y esto en muchos de los casos puede resultar en esto No siempre Pero en muchos de los casos puede resultar en esto Bello Hermoso Perfecto Eso es lo que quiero ver ¿No? A ver Tom Cruise otra vez Aquí está Vale la pena que tengan eso Un bosquejo de lo que quieres ver Más un ejemplo en gráfica ¿No? ¿En qué temporalidades quieres ver el setup? Eso es algo importante también O sea ¿Quieres ver el setup en velas diarias? ¿Quieres ver el setup en velas de una hora? ¿En velas semanales? ¿En dónde quieres verlo? Especulas en todos los timeframes posibles Imagínate tú que ves el setup en velas de 15 minutos En velas de 4 horas Y en velas de una hora ¿Cuál escoges? ¿Cuál de esas velas escoges para especular? Eso es algo que tienes que tomar en consideración Necesitas ver una estructura en higher timeframes Es decir De ser así ¿Qué haces en lower timeframes? Si ves la estructura en velas de una hora O perdón En velas diarias ¿Qué haces cuando bajas a las velas más especulativas O velas más veloces Como las velas de una hora? ¿No? ¿Qué es que? ¿Cómo te afrontas esa diatriba Entre lo que está pasando arriba Versus lo que está pasando abajo A nivel de temporalidad? ¿Cómo confirmas la entrada? ¿Cómo entras? O sea Ahí debería ir al revés ¿No? 5 debería ser cómo entras Y el 6 debería ser cómo confirmas ¿Dónde pones la entrada? O sea ¿Cómo efectivamente Luego de haber una confirmación ¿Dónde ubicas esa entrada? Y esa entrada La colocas al mercado ¿Haces una orden maker ¿O haces una orden maker? ¿Divides la entrada? Porque recuerda que estás arriesgando Un 2% por operativa ¿Cierto? Y ahora que estás arriesgando Un 2% por operativa ¿Cómo divides esa entrada? ¿O si la dividas? O sea ¿Lo pones todo De un solo carajazo? ¿O en la primera vez 0.5 Después a medida que vas subiendo Tienes otro 0.5 A medida que sigas a tu favor 0.5 Esto es otro 0.5 Piramidas Tu entrada O lo haces todo De un solo golpe Eso es algo que también Tiene que estar Dentro de tu sistema Y tu plan de trading Y abajo hay algo que se llama R2S Que Eso no es mío Eso es Digamos que alguien Que yo considero Un mentor A pesar de que nunca lo he conocido Para mí esa persona Es un mentor Que es Mike Belafiore Es un concepto Que él saca en su libro De Playbook Que creo que lo recomiendo En el manual audiovisual De Pana Lo recomiendo otra vez Si ya lo he recomendado antes Es como el manejo de riesgo No me cansaré nunca De recomendarlo Pues es un libro brutal Es un libro brutal Y a mí me enseñó mucho Ese señor Sobre todo cuando está en la firma Ahora El tema con R2S En inglés Es el acrónimo Para Reason to Sell Razón para la venta Necesitas una razón Para liquidar tu operativa ¿No? Una razón para vender tu posición Necesitas decir Ok Cuando esto pase Yo entro Pero lo más importante Es saber Cuando esto otro pase Yo me salgo Eso es más importante Saber por qué liquidar Una operativa O el Reason to Sell Ahora Cuando estamos hablando Ya de la operativa Con respecto Al Reason to Sell El manejo de operativa Es una vaina Que es O sea Es algo en lo que Muy poco se habla Y por eso pueden encontrar En el canal aquí en Youtube Varios videos Con respecto a manejo de operativa Varios videos Con respecto a manejo de operativa Pues esto es algo importante O sea Es como un partido Perdón Es como un juego de ajedrez ¿No? Cuando estamos jugando ajedrez Ok Las reglas son las mismas Pero cada partida Es distinta a la otra Así juegan las mismas personas No puesto Las operativas reaccionan De forma distinta Y no importa No importa Que la operativa Resulte en un sentido O el otro Todas requieren Un manejo de operativa Distinto El manejo de operativa Es ese punto En el que tú colocas Una operativa Dentro del mercado Y todavía no ha salido O sea Todavía no ha tocado Tu stop loss O no ha tocado Tu take profit Así que Normalmente Cuando estamos hablando De manejo de operativa Escuchamos cosas como Verga Yo entré muy temprano O verga Yo entré muy tarde Moví mi stop loss Muy temprano Moví mi stop loss Muy tarde Salí muy temprano Salí muy tarde No coloqué La suficiente cantidad De dinero Coloqué mucho dinero Entonces perdí tal O sea Eso es eso Quienes hablen de esa forma Cuando ustedes escuchen A alguien decir eso Es porque Esa persona Tuvo un mal manejo De operativa Sencillamente como eso O sea Pues si tú mueves Si tú me dices Que tú entraste muy temprano O entraste muy tarde Es que no sabías Qué entra Estás buscando Y sencillamente Entraste cuando el mercado Presentó como una especie De movimiento Pero no hubo confirmación Entonces entraste muy temprano Entraste muy tarde Puesto el mercado Ya había confirmado Pero tú simplemente Decidiste no entrar Lo que estamos hablando De las normas Si ya tú tienes unas normas No tiene por qué existir Ay entré muy temprano Entré muy tarde No Seguí mi plan Seguí mi proceso Si ya tú sabes eso Entonces no existe tal cosa Como Ay entré muy tarde O entré muy temprano No Entré acorde a lo que me decía El plan Que el precio se movió después Bueno ya se no es pego mío Pero yo seguí Mi plan Yo seguí mi plan Y en orden de yo poder decir Que soy un trader rentable Es porque tengo un plan Y lo sigo Disciplina Disciplina Otra cosa Moví mi stop loss Muy tarde Moví mi stop loss Muy temprano No Moví mi stop loss Al tiempo que mi plan Me decía que lo tenía Que mover al tiempo Bajo las condiciones Bajo las variables Etcétera Salí muy temprano Salí muy tarde No Eso no debe existir Esa frase En tu vocabulario No debe existir Si tú saliste en un punto De forma consciente Porque tu plan Así lo dice No es que saliste Muy temprano Muy tarde Saliste acorde a tu plan Y eso está Good Eso está bien Eso está genial Eso está súper Que lo hayas hecho así Pero si tú me dices No salí muy temprano Salí muy tarde Es porque sencillamente No tienes un plan Y el movimiento Se adelantó a ti Y tú simplemente saliste O muy temprano O muy tarde Puesto no había un patrón Que el cual tú pudieras seguir Para efectivamente Tomar profit De esa operativa Cuando el movimiento Resultó a favor ¿No? Así que cuando estamos Hablando de manejo operativa También hay otras Consideraciones a tomar en cuenta Punto número uno ¿Tienes o no Un manejo operativa? Por lo menos Yo conozco burda de panas Que Y con este respecto No hay Repito Respuesta correcta O incorrecta Simplemente Lo tienes o no lo tienes Tengo un pana Que le usa trading Que le va bien No vive el trading Pero si es Un Creo que Cuando hemos conversado Me dice Bueno Varía entre un 30 Un 35% De su ingreso Que me parece bien ¿No? No necesariamente Tienes que ir De esto Tengo un pana Que el carajo Es piloto Piloto comercial Piloto de aviones En una línea Y él es trader También Y hace swing trading O trader de posición Porque se la pasa volando ¿No? Entonces Son distintos acercamientos Y un buen porcentaje De su remuneración Lo hace del trading Bueno A pesar de que es piloto El carajo gana bien ¿No? En fin Estos dos señores No tienen manejo De operativa Ellos simplemente Colocan la operativa Y ponen un take profit Y ponen un stop loss Y ya Y no hacen más nada O me saca por stop loss O me saca por take profit Listo Pero hay gente Que simplemente No puede aguantar eso Yo no lo puedo aguantar Particularmente Yo no lo puedo aguantar Yo necesito asegurar profit ¿No? Siempre Yo parto de la premisa De que ver Que yo tengo que pagarle Al gold trader Primero porque yo hago esto Diariamente ¿No? Entonces como Como tengo que pagarle O sea Me tengo que pagar algo a mí Por haber hecho el análisis Cuando digo pagarle algo al trader Es mover el stop loss A un sitio Que ya yo sé Que ya resguardo La suficiente cantidad de profit Como para que la operativa Haga lo que le dé la gana Y si llega mi stop loss fino Y si me saca por stop loss Bueno de pinga No hay problema tampoco Porque estoy siguiendo un plan ¿Hay setups que requieren Manejo de riesgo? En algunos casos sí En algunos casos no Eso ya depende de ti ¿Time frames para manejar la operativa? ¿Qué time frames Estás utilizando para manejar? ¿Manejas un setup en velas? Aquí dice Setupra Setupra Manejas un setup Con P No con R Manejas un setup En velas semanales Perdón Manejas un setup De velas semanales En velas de una hora Que yo espero Que no hagas eso Yo espero Que no estés manejando Tus operativas semanales En velas de una hora Este Así que ¿Cómo defines eso? ¿Qué time frame utilizas Para manejar tu operativa? Mi recomendación es Manejes tus setups En el time frame de la operativa Si tú tomaste una operativa En velas semanales A lo mucho Puedes bajar a velas De tres días Velas de cuatro días Velas diarias Este Si estás manejando Si estás tomando una operativa En velas de una hora Maneja tu operativa En velas de una hora Es recomendable hacer eso Sobre todo si estás empezando Si estás en rojo ¿Qué haces? Si estás viendo números rojos En tu cuenta ¿Cómo manejas la operativa? O sea Imagínate tú Que tú colocaste Imagínate En el caso de esta operativa De esta operativa de Dash Imagínate que tú colocas Tu operativa acá ¿Cierto? Y se empieza a mover un poquito En contra En contra En contra Tú tienes estos Stop Loss Aquí donde está la liquidez Se mueve en contra En contra En contra En contra En contra En contra Pero no te llega a sacar Sino que se mantiene por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay gente que simplemente No aguanta eso Simplemente que se empieza a comer las uñas Y casi que se come los dedos también A medida que se come las uñas Porque no aguantan eso Entonces ¿Qué haces si estás en rojo? ¿Qué tiene que pasar Para liquiar la operativa más rápido? ¿Qué tiene que pasar Para tú decir Mira ya Voy a cerrar esto aquí Esa es otra Reason to sell Esa es otra Razón de venta Necesitas saber Cómo y cuándo Por qué Y bajo qué circunstancias Liquiar la operativa Y punto número 6 ¿Cómo piramidas la posición? ¿Cómo piramidas la posición? Y el take profit Que tienes En esa En esa Operativa ¿Cómo vas escalando la posición? A medida que se va moviendo tu favor O cómo vas reduciendo la posición A medida que se va moviendo En tu contra Así que ya Para concluir Y esto sigue Todo esto son Consideraciones básicas Todo esto son Consideraciones básicas Yo tengo un video Con respecto a esto Que les debería salir Aquí arriba en la ventanita También Todos son Consideraciones básicas Muchachos Que hay que tomar Full 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 en cuenta ¿No? Full full en cuenta Al momento de De tomar una Una operativa Pues esto es necesario O sea Todos estos Seis puntos son necesarios ¿No? Recuerda Quieres un riesgo asimétrico Quieres tener una ventaja Competitiva Quieres definir tu estilo De trading Quieres pararte En hombros de gigantes Quieres definir tu riesgo Quieres tener Definidas tus entradas Y sobre todo Tus salidas Y también necesitas saber Y también necesitas saber Cómo vas a manejar Tengo muy pero muy Buen trading Chao Chao Tengo que ir Villar Tengo que ir Tengo que ir